el alfa es mi cantante favorito y yo lo quiero mucho yo lo quiero porque él canta bonito y es el mejor cantante y yo no me hago el mejor cantante porque yo lo quiero demasiado y yo le canto su canción y él canta maravillosa de mi almohada no puedo el cielo se nubla abajo de mi almohada no sé si volverá alguien que te suplame en un beso de morir y el cielo se nubla abajo de tu almohada no sé si volverá alguien que te suplame en un beso de morir y el cielo se nubla no sé si volverá alguien que te suplame en un beso de morir